Yo no tengo la culpa De que te vaya ahora tan mal Yo ya no tengo nada que decir Ahora llegó mi turno de partir Te esperé mucho tiempo Ilusionado con volverte a ver Esperanzado en revivir el ayer Y mira te tocó perder Ya no te quiero mirar No pierdas tu tiempo en venir a molestar Yo te dije que algún día te vas a arrepentir Y recuerda lo mucho que te burlaste de mí Ahora sufres porque ya te lo mereces Tus traiciones las vas a pagar con creces Quiero verte destruida en unos meses Y gozar cuando de pena te revuelques No es mi culpa que te encuentres así Destruida, sin salida Lo lamento, no es cosa mía No es mi culpa que te encuentres así Destruida, sin salida Lo lamento, no es cosa mía Y por favor, no tienes nada que ya demostrar Si lo nuestro se acabó es porque no supiste amar Con tus actos baratos, de niña para ratos No tienes ni la cara para seguir con tu encanto Sabía que algún día terminaría Que no había vuelta atrás Que por fin lo entendería Y con el comportamiento que tú tenías Solo queda recordarte que tú no me merecías Y cada instante que pasa, cada momento Tengo un recuerdo, un pequeño pensamiento Que nunca fuiste lo que yo siempre creía Fuiste excelente actriz cuando te lo pretendías Y cada instante que pasa, cada momento Tengo un recuerdo, un pequeño pensamiento Que nunca fuiste lo que siempre yo creía Fuiste excelente actriz cuando te lo pretendías Y no es mi culpa que te encuentres así Destruida, sin salida Lo lamento, no es cosa mía No es mi culpa que te encuentres así Destruida, sin salida Lo lamento, no es cosa mía Nadie sabe baby lo que tiene hasta que lo pierde Y ahora sabes que se siente cuando el sentimiento hierve Solo duerme con tu corazón hecho pedazos Y te agradezco por ser el último de mis fracasos Llévate el recuerdo, yo quemo los retratos Sin trato, sin pretextos baratos Yo no tengo la culpa, tú ya estabas decidida Quería sentirte sola, hacer tu vida Te diste cuenta tarde, lo siento querida No me pegas con chantajes, ni mensajes suicidas Vete demasiado lejos, vete, no sigas Contra su parte reconozco que duele la despedida Quiero aprovechar y mostrarte la salida No quiero ni tu amistad, tu esperanza sea perdida Empaca tu equipaje, disfruta tus heridas Yo te quiero de vuelta, aquí tú no eres bienvenida Ians, Danny Mitniew, DJ Classic Perfeccionista Yo ahora sufres porque ya te no mereces Tus traiciones las vas a pagar con creces Quiero verte destruida en unos meses Y gozar cuando de pena te revuelque On The Crown Music Y no es mi culpa Que te encuentres así Destruida, sin salida Lo lamento, no es cosa mía Y no es mi culpa Que te encuentres así Destruida, sin salida Lo lamento, no es cosa mía Lo lamento, no es cosa mía Gracias por ver el video.